El cielo, el eterno, y los coederos de Dios que escribió Hacia usar un extraño enemigo, rojo al arco, rojo al poder Que son patria que irán en el cielo, un soldado y caballito peor Hacia usar un extraño enemigo, rojo al arco, rojo al poder Que sea un castellano, un soldado y caballito peor Hacia usar un extraño enemigo, rojo al poder Hacia usar un extraño enemigo, rojo al poder A las timanadas y a los timananos